Yo soy amigo de toda la humanidad Mi nubes Walter no lo puedo negar Yo soy amigo de toda la humanidad Mi nubes Walter no lo puedo negar Me estima el hombre, me quiere la mujer Por eso todos me quieren conocer Me estima el hombre, me quiere la mujer Por eso todos me quieren conocer Yo a las mujeres las quiero como son Güeras morenas también las de color Yo a las mujeres las quiero como son Güeras morenas también las de color Si alguna gringa me quiere conquistar Si esta bonita no me hago de rogar Si alguna gringa me quiere conquistar Si esta bonita no me hago de rogar Walter, Walter te quieren conquistar Si esta güerita no me hago de rogar Walter, Walter te quieren conquistar Si es morenita no me hago de rogar Walter, Walter te quieren conquistar Si esta gordita no me hago de rogar Walter, Walter te quieren conquistar Si es chaparrita no me hago de rogar Yo a las mujeres la quiero como son Buenas morenas también las de color Yo a las mujeres la quiero como son Buenas morenas también las de color Si alguna gringa me quiere conquistar Si esta bonita no me hago de rogar Si alguna gringa me quiere conquistar Si esta bonita no me hago de rogar Walter, Walter te quieren conquistar Si esta güerita no me hago de rogar Walter, Walter te quieren conquistar Si es morenita no me hago de rogar Walter, Walter te quieren conquistar Si esta gordita no me hago de rogar Walter, Walter te quieren conquistar Si es chaparrita no me hago de rogar Con respeto y dedicación para el amigo Walter del original Acapulco Tropical Acapulco Tropical Acapulco Tropical